¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? ¿Están ready para escuchar música buena? Pero de talento duro, talento duro que yo les voy a recomendar, como sabrán, que cuando yo les recomiendo talentos así duros, talentos nuevos, es que hay calidad. No, pero sí, sí, que sacó un tema nuevo, Jan. Jan es un artista que he recomendado anteriormente, ¿sabes? Los temas que ha lanzado en el pasado se los recomiendo, hay par de temas, es que me gustaron mucho. Y nada, salió algo nuevo, digo, chacho, en verdad lo voy a escuchar, se los voy a recomendar ahí. No se olviden de apoyar a estos artistas nuevos que tienen talento. Vamos a ver qué nos trae Jan, como yo. Se llama la canción. ¡Wow! ¡Hey! ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! ¡ ¡Oh! ¡Hey! ¡Wow! ¡Yo no creo que se cuero! ¡Coño esta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Coño! ¡Oh! ¡Loco! Es como que un reggaetón, pero es como que tiene algo diferente. Me gusta por eso. Espérate, dame... Dame a escucharme una vez más, que estaba... ¡Nadie se lo hace como yo! ¡En público! ¡Oye! ¿Eh? ¡Wow! ¡Yo te costeo! ¡No hay necesidad de Olifan! Estoy disfrutando el tema. Me gusta el coro. Nadie se lo hace como es. Nadie se lo hace como yo. Nadie se lo hace como yo. Estoy todo metido. No somos signos iguales, pero en la cama estamos en el mismo nivel. No somos signos iguales, pero en la cama estamos en el mismo nivel. ¡Eh! Ella es algo diferente. Poco la sabe. Ella es algo diferente. ¡Ey! No somos signos iguales, pero en la cama... ¡Wow! ¡Loco! ¡Pero esa modelo tiene un pedazo de culo! ¡Ey! ¡Hey! Como yo No somos signos iguales Pero en la cama El mismo nivel Duro Duro, duro, duro Le recomiendo los otros temas De Gian, que tiene reggaetón Es muy bueno Este reggaetón fue como un reggaetón Un poquito diferente a lo normal Ok, ok Se los voy a recomendar Les paso el link Señores, como siempre les digo Vayan ahí a apoyar a estos artistas nuevos Vayan a darle amor Que son Coño Verdad El Gian Como les dije Escuchen los otros temas Que tiene algunos temas muy duros Este tema también Como que Este fue como que más diferente Un reggaetón Como que más diferente Pero estaba bueno también Pero Pero les digo Que tiene un par de temas Que yo Que yo me lo he disfrutado mucho Que los he puesto en la playlist Casi siempre Pero bueno Se los recomiendo señores Que yo me lo he disfrutado mucho Que yo me lo he disfrutado mucho